Suscribite a mi canal, dale likes a mis videos. Voy a hacer dos o tres videos donde voy a hablar de las claves que para mí son importantes en un ritual de amor. Un ritual de amor para reconectar con una persona que tú amas. Los rituales de amor, de magia blanca, se deben hacer para mí solamente si la persona está conectada a ti, solamente si la persona siente algo positivo, si hay amor, si hay un sentimiento, si hay algo. ¿Por qué no? En otros casos, porque si la persona cortó contigo, cortó el cordón energético, está enamorada de otro hombre o de otra mujer, tú a través de ese trabajo de magia blanca vas a estar insistiendo sobre algo donde no va a prosperar el amor porque la persona ama a otro o ama a otra. Entonces ya el trabajo tuyo no está funcionando de una manera dentro de la magia blanca porque la magia blanca no es forzar. El amor justamente no se puede poner a la fuerza. Si el corazón de esa persona está puesto en otro, en otro hombre, en otra mujer, no podemos obligar pretendiendo que nosotros hacemos magia blanca. Entonces ese es un requisito fundamental. Ahora, si usted, el brujo chequea la situación, ¿no? El llamán, el hechicero, el sanador, la persona que usted consultó, ¿no? Y dice, hay sentimiento. Usted empieza el trabajo de magia blanca. El ritual de magia blanca, supongamos que esté bien hecho, tiene que estar acompañado por un proceso donde usted, entre otras cosas, se dé cuenta, y esto es fundamental, de los errores cometidos en el pasado. ¿Por qué? Porque si esa persona que tiene conexión vuelve para atrás, vuelve con usted, ¿no? Al cabo de, supongamos, 40 días. Y usted los primeros dos, tres días anda bien, pero después vuelve a repetir los errores del pasado, lo más probable es que empiecen las peleas, empiece el desgaste, y al poco tiempo se separan. Cosa que suele suceder mucho. Entonces la persona dice, Rodrigo, hice un ritual de amor. ¿Volvió mi ex? A los tres días nos peleamos, a la semana nos peleamos, se fue, no entiendo por qué. Es que no hay un cambio en usted. Tú puedes decir, bueno, yo voy a cambiar, pero si ella o él, cualquiera sea el caso, vuelve a mi vida, y vuelven con amor, pero no cambian, y siguen cometiendo errores, bueno, es importante, si tu pareja vuelve con amor y comete errores, balancear esos errores con tu sabiduría interna, con un cambio energético positivo en ti, con mayor inteligencia emocional, porque si a los errores de tu pareja vos le vas a responder con más errores, con más peleas, con más crítica, con más culpa, se van a destruir. Si al menos uno de los dos está con más sabiduría, con mejor energía, con más entendimiento, hay mucha más posibilidad de que las cosas funcionen, y esa persona que vuelve se acomode energéticamente a tu nuevo, digamos, nivel vibratorio, si es que tú has hecho un proceso, digamos, en el tiempo del endulzamiento o de los rituales de amor, un proceso de sanación para lograr una mejor versión de uno mismo. Otra cosa como para tomar en cuenta, uno atrae según como uno está vibrando. Si uno se la pasa todo el día pensando en el pasado, con melancolía, de pronto te enojas porque te recuerdas lo que te hizo tu ex, a pesar de que de rato recuerdas que amas a tu ex y quisieras que vuelva, y después te acordás de algo malo que te hizo, y te enojas, y te da tristeza, y te da rabia, y después te acordás del amor que experimentaste con esa persona. Bueno, todos esos cambios energéticos van a producir que vos los proyectes en la magia. Entonces, vos estás haciendo un ritual de amor, pero resulta que también estás vibrando en un nivel de desarmonía, de desequilibrio. Hay enojo, hay rabia, hay depresión, de pronto hay ilusión, hay esperanza, hay amor, muchas emociones. Entender que uno atrae, si uno está desequilibrado, de a rato Sama, de a rato está desesperado, después vuelve a amar, después desesperado, uno atrae una realidad o una situación o eventos a la vida de uno que funcionan en ese mismo nivel energético. Más fluctuación, más desequilibrio. Entonces, ¿qué se hace, Rodrigo? Hay que trabajar en uno, la mente, las emociones, esos estados de desesperación. Hay que trabajar en la purificación de la propia mente. Porque así como tú vibras, tú atraes. Tú lo que atraes no te gusta, ok, entonces cambia tu vibración. Vos querés cambiar el afuera, yo digo, empieza cambiándola adentro. Tercer punto, deje de querer cambiar a su ex. Empiece por cambiar usted, que es un poco lo que decía antes. Empiece por cambiar usted, por ser la mejor persona posible, por vibrar de la mejor manera posible, por transformarse en una persona empática, comprensiva, por aprender a escuchar a tu expareja. Entonces, si tu expareja vuelve y tiene sentimiento, y el ritual está bien hecho, se va a encontrar con una persona distinta. Más empática, con mejor onda, más conectada con la felicidad. ¿Y dónde se descubre esa felicidad, esa alegría, esa empatía, todas estas energías que usted dice, Rodrigo? El proceso de purificar la mente significa sacar todas estas maneras de ser, estos pensamientos limitantes, estos síntomas de heridas emocionales, este temor a veces que tenemos, este enojo, y conectarnos con nuestra esencia, que nosotros somos energía, somos amor, quitemos un poco de drama de la mente, conectémonos con que somos seres de luz, seres de amor, busquemos lo espiritual en cada uno de nosotros. Ahora, si solo repetimos el drama mental todos los días, vuelve nuestra ex o nuestro ex y le vamos a echar todo ese drama mental encima, a la relación, le vamos a echar energéticamente ese drama, a la primera cosa que nos parezca, que se nos genera temor de que nos puede pasar lo mismo, vamos a empezar con el drama, vamos a empezar con las acusaciones, con las peleas, con las sospechas, y lo vamos a arruinar todo. Entonces, tiene que haber un proceso de cambio. Hay heridas emocionales, hay miedos muy poderosos en usted, esos miedos están en su mente, hay que sanarlos, hay que sanar, hay que sanar las heridas de la infancia, las propensiones de otras vidas, lo que nos han legado, las programaciones que nos han legado los ancestros, hay que conectar con la mejor energía de uno mismo. Entonces yo, en forma de comentario, explico estas claves, porque entiendo que mucha gente simplemente hace el ritual y dice, bueno, hice el ritual y estoy esperando, Rodrigo, no, utilice ese tiempo en purificar su mente, en cambiar su energía, en vibrar distinto, en sanar heridas emocionales, que quizá usted trae de otras relaciones, y otras cosas de las cuales yo hablo en mi canal mucho, porque yo en mi canal hablo mucho, de sanación, de limpieza espiritual, de eliminar ese pensamiento limitante, que a veces tenemos, que nos decimos a nosotros mismos, no nos va a ir bien, todo va a salir mal, no me merezco el amor, seguro que me va a volver a hacer lo mismo, los hombres son malos, las mujeres son malas, todas estas cosas que nos repetimos las personas negativas, y sin embargo, estamos intentando un retorno de pareja, le ponemos amor, le ponemos fuerza, hacemos el ritual correcto, pero tenemos el pensamiento limitante, que nos dice que todo nos va a salir mal, porque siempre nos salió mal antes, ¿qué pasa que no podemos conectar con mayor fe, y decir todo me va a ir bien, hacer afirmaciones negativas, perdón positivas, empezar a pensar en positivo, entonces tu ex vuelve a tu vida, y ve una persona nueva, perdón si durante ocho minutos, hablé muy rápido, y expliqué todo esto muy rápido, pero se puede ver en detalle en mi canal, que el ritual de amor, es un proceso que tiene que estar acompañado, por una transformación interna, por una purificación, por la búsqueda, esto te da un tiempo, esta crisis que estás tú llevando hoy, un tiempo que te permite buscar, la mejor versión de ti mismo, el Cristo cósmico dentro de ti, o Dios que se refleja en ti, la mejor versión de ti mismo, para que haya una máxima posibilidad, de que todo funcione bien, entonces esto para mí, son las claves de los rituales de amor, por qué a veces funcionan, por qué no funcionan, cómo darle más posibilidad, de que las cosas funcionen bien, y sólo una relación saludable, va a funcionar, si está presente todo esto que digo, porque una relación, no se va a volver saludable, no va a evolucionar a lo largo del tiempo, solamente por un ritual, sino porque las dos personas van madurando, van evolucionando, van encontrando la mejor versión de sí mismas, van mejorando la comunicación, se van volviendo más inteligentes emocionalmente, entonces el brujo, tiene que acompañar este trabajo todos los días, de la parte de magia, de rituales, con limpieza, con los rituales de amor, pero también con este trabajo de tipo, evolutivo, psicológico, emocional, como usted le quiera decir, porque esto impacta sobre la magia que hacemos, bueno, me tomo estos minutos para explicar esto, porque sé que, mucha gente requiere esta explicación, y lo que le resuene de lo que yo le digo, lo toma, lo que no le resuene o no lo entiende, bueno, lo deja, pero espero que sea de utilidad.